La rumorelogía, los chismes, las noticias falsas, recibo todo el tiempo, todo el día, mensaje de mis compañeros, compañeras, oye, dicen que ya se acordaron, que ya se juntaron unos cuantos, que ya se pusieron de acuerdo, que van a imponer, que fulanito ya es el candidato, que fulanita ya le dieron la bendición, que a este ya lo palomearon, que este va falso, insisto otra vez, a toda la militancia, que tengan paciencia, que estamos haciendo las mediciones, que estamos haciendo las valoraciones de sus perfiles, que estamos garantizando la participación de todas y todos. No hay imposiciones, no hay dedazos, no hay palomeos, no hay bendiciones, nada, la gente decide, el pueblo manda en Morena, esa es nuestra fortaleza, y la dirigencia está comprometida con lograrlo, que esto siga así, porque nos ha funcionado, porque por eso la gente quiere a Morena, por eso tenemos a las y los mejores perfiles, porque vienen directamente de la decisión del pueblo. Entonces, quiero informarles, esta semana vamos a dar un primer bloque de candidatos y candidatas al Senado, mañana vamos a dar ya a conocer el primer bloque, y el segundo bloque se daría a conocer en la primera semana de enero. Entonces, pedirle a los compañeros que tengan calma. Ahora, hemos decidido por instrucciones de nuestra coordinadora, nuestra precandidata a la Presidencia de la República, la doctora Sheinbaum, publicar un calendario, para que todo mundo tenga la certeza de cuándo vamos a dar a conocer los resultados de las encuestas, y que pare un poco la rumorología. Entonces, a partir del calendario que tenemos de levantamiento de encuestas, son las fechas en las que estamos en plan de dar a conocer los resultados. podrá haber variaciones de algunos días, pero queremos dar esta información a la militancia, para que ya no estén nerviosos, para que no se crean de chismes, para que no haya noticias falsas, y que estén atentos a la información oficial que publica la Comisión de Elecciones. Entonces, hay un bloque de estados donde vamos a dar a conocer los resultados de las encuestas de los diputados federales, el próximo 27 de diciembre. Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Morelos y Tabasco. Y hay distintas fechas en que vamos a dar a conocer los resultados de las encuestas para los municipios y para las diputaciones locales. Entonces, para todo lo que salga antes, que no venga de la Comisión de Encuestas, pues que no se la crean, que no los hagan sufrir, que no los hagan enojar, que no los vayan a engañar con noticias falsas. Luego viene un segundo bloque de diputados federales. Jalisco, 4 de enero, Michoacán, 4 de... Bueno, todo el 4 de enero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Ese es el segundo bloque que vamos a dar a conocer a principios de año. Y el último, no, el penúltimo bloque, el 15 de enero. Aguascalientes, Baja Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Y al final, por su tamaño, el Estado de México y Nuevo León, 31 de enero. Estas fechas pueden variar, pero para que la gente ya esté tranquila, que se vayan de Navidad, que se vayan a festejar, que convivan con sus familias, que se relajen y pues tendremos ya resultados cuando están aquí indicados. Y de todo lo local, en municipios, aquí están también las fechas y de las diputaciones locales, aquí están. Entonces, esto es con el objetivo de parar las tensiones, de parar las noticias falsas, de parar la rumorología y los chismes. Así es como vamos a dar a conocer resultados. Insisto, puede variar, podemos tardarnos un poco más en algunos casos, pero lo iremos avisando.